En el Evangelio de este día jueves escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos Yo he venido a traer fuego sobre la tierra y como desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo y que angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos Tres contra dos y dos contra tres El padre contra el hijo y el hijo contra el padre La madre contra la hija y la hija contra la madre La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra Las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy pueden parecernos desconcertantes ¿Qué es este fuego del que habla? ¿La destrucción de la tierra? ¿Y ese bautismo que lo angustia? ¿Acaso Jesús no es un hombre de paz? ¿Cómo que ha venido a traer división y enfrentamientos incluso en el seno de la familia? Efectivamente, el fuego es un elemento que destruye Y nos remite muchas veces al castigo, a la imagen del infierno Sin embargo, los textos del Antiguo Testamento También señalan que Dios se manifiesta en el fuego La zarza ardiente Y acompañó al pueblo guiándolo en el camino de la liberación A través de una columna de fuego El Espíritu Santo es representado como llamas de fuego Ambos aspectos pueden estar presentes Ante el mensaje de Jesús Podemos dejarnos impulsar e iluminar por Él en el camino liberador del pecado y de la muerte O alejarnos de Él, autoexcluyéndonos de la salvación Jesús, en su fidelidad al Padre Debe afrontar su propio destino como consecuencia de ello El bautismo es la prueba que le espera en su sufrimiento y su muerte Bautismo significa aquí sumergirse en su pasión Que completará su obra Por ello, sus discípulos también sabemos que este bautismo Será parte de nuestra vida de fe La paz de Jesús no es ausencia de conflictos Sino la seguridad que ante los rechazos y acusaciones Incluso de los mismos familiares El Señor no nos abandona Al contrario, podemos llenarnos de alegría De saber que Él nos ha concedido imitarlo también en esto Yo no he venido a traer la paz Sino la guerra Yo no he venido a traer la paz Sino la guerra Cuanto desearía Cuanto desearía Que ya estuviera ardiendo Como me angustio Mientras llega Yo no he venido a traer la paz Sino la guerra Yo no he venido a traer la paz Sino la guerra Y recemos juntos esta oración Señor, que el fuego de tu Espíritu me anime Para dejarme guiar por tu presencia Aunque ello implique ser incomprendido o rechazado Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Yo no he venido a traer la paz Sino la guerra Sino la guerra